El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, fue detenido por peculado. Vamos con Carla Méndez, corresponsal de Grupo Imagen Multimedia, que nos tiene más información. Carla, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer para mí saludarles desde aquí, desde Aguascalientes, en donde durante este fin de semana, el ex gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femad, fue detenido por elementos de la policía ministerial. Este es mi reporte. El valor que contienen las facturas proporcionadas por los solicitantes. Luis Armando Reynoso Femad, ex gobernador de Aguascalientes, se reservó su derecho a declarar en la audiencia preparatoria, realizada en el juzgado primero de lo penal, en donde aseguró que su detención obedece a una revancha política. No me voy a declarar. Ok, entonces, ¿se va a reservar? Vamos por concluida la licencia. Así es, y saludos a los medios de comunicación. ¿Se reserva? ¿Revancha política? Revancha, claro, que es revancha política. Reynoso Femad está acusado de delito de peculado por la compra de dos terrenos a sobreprecio en su administración a través del Instituto de Vivienda del estado de Aguascalientes. Durante la audiencia, el ex gobernador panista escuchó las acusaciones en su contra que forman parte del expediente, que consta de 1.500 hojas en donde se señala su participación en la compra de dos terrenos ubicados en la capital del estado por un monto superior a los 58 millones de pesos, cuando su costo real era cercano a los 30 millones. Tras conocer las acusaciones, al ex gobernador se le dieron a conocer a los cuatro testigos que declararon en su contra, así como dos dictámenes periciales. Al término de la lectura del expediente, el ex mandatario pidió que se le aclararan algunos puntos, como la hora en que se consignó y se giró la orden de aprehensión. 1.500 hojas en 3 horas y media, ¿saben cuánto llevamos ahorita? Dos horas, nomás para depurar todo este caso. Asimismo, pidió que se le explicara cuántas personas se les giraron orden de aprehensión por este caso. Esa información es secreta y no se le puso. Yo se lo digo, nada más usted dijo, nada más usted dijo. Ok, solamente usted consideró como a 6 o 7 personas. 6 o 7 personas. A ver, un favor. Fueron 6 personas. Le voy a pedir por favor entonces y seguimos así. Por su parte, su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para analizar el expediente y buscar la protección de la justicia federal. Solicitamos la ampliación del término constitucional por otras 72 horas para poder nosotros estudiar, tener más amplitud de estudiar el tema. Serna Aventura informó que personal de la Comisión de Derechos Humanos ya visitó al exmandatario en el Cerezo de Aguascalientes para vigilar que se respeten sus garantías. Desde Aguascalientes. El exmandatario de Extracción Panista ahí mismo cuestionaba la hora en que se giró la orden de aprehensión luego de que su defensa asegura que hay varias inconsistencias en el caso. Por su parte, su abogado Julio Serna Aventura aseguró que se pidió una ampliación del término constitucional a 72 horas, esto con la finalidad de analizar el expediente que consta de 1.500 hojas con la intención de defender a su cliente. En este sentido, también mencionó que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se encuentra en Aguascalientes, incluso ya platicaron con el exmandatario para vigilar que se respeten sus garantías. Este es mi reporte desde aquí, desde Aguascalientes. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carla Méndez. Gracias por tu reporte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.